Bienvenidos un día más mis hermosos, ¿qué tal estáis pasando la semana? Espero que estéis muy bien y espero que estéis tan súper emocionados como yo con los vídeos navideños. Sabéis que me encanta la Navidad, desde que abrí el canal ya hemos pasado tres Navidades juntos y es que las adoro. En este vídeo de hoy quiero que sea un poco complementario del vídeo de la semana pasada, que ya empecé con la Navidad un poquito pronto, pero necesitaba compartir ya con vosotros esos regalos que estaba planeando en hacer, que además de útiles, fueran también originales y destinados a un perfil determinado de personas. Conozco a, seguramente como vosotros, todo el mundo conocemos a personas muy diferentes y quería agrupar los regalos según el tipo de persona a la que podemos regalárselo. En el vídeo de hoy lo que quiero es evitar ese momento de llegar, entregar el regalo, que todo el mundo abre el paquete que desenvuelve y que ese papel acaba en la basura. A veces son obras de arte, a veces vamos a tiendas que nos envuelven los regalos con un imo y un cariño, que da una pena horrorosa, por lo menos a mí, ver luego todo eso en la basura. Y lo que quiero es mostraros una alternativa basada también en algo que a mí me encanta, que son las maletas, los baúles vintage, y creo que puede ser una opción genial para que podáis envolver vuestro regalo y que incluso le haga más ilusión a la persona que está recibiendo ese regalo, la caja que le habéis hecho con vuestras manos, con todo el cariño del mundo, que el propio regalo que hay dentro. Además, estas cajas se pueden utilizar, se pueden reutilizar, se pueden usar como joyeros, como cajitas para guardar especias, lo que queráis. Os dejo con el vídeo, espero que os encante y... ¡comenzamos! El primer elemento que necesitaréis serán cajitas de cartón, de cualquier tamaño, el que queráis, revistas, hojas de revista, hojas de prensa, de periódico, agua y café, a ser posible café natural molido frente a café soluble, papel absorbente, el típico de cocina, vuestro secador de pelo, cola escolar y pinceles, laca de uñas o rotulador indeleble, cualquiera de las dos cosas, regla, cúter y lápiz, cinta de raso y tijeras, también vais a necesitar cartulina de papelería, servilletas de papel, silicona caliente o cualquier otro adhesivo que os funcione bien, alicates y chinchetas, cierres de cualquier estilo, imperdibles, cierres de clip, corchetes, un trozo de tela de forro, pero esto será opcional, y un molde circular para hacer formas. Lo primero que vamos a hacer es envejecer una hoja, en este caso es de revista, pero podéis utilizar cualquier tipo de hoja que tengáis por casa. Impregnaremos un pincel en agua, lo escurriremos muy bien y tenemos dos opciones, o aplicarlo directamente sobre la hoja estirada o arrugar previamente la hoja y luego aplicar el agua. La segunda de las dos opciones será como mucho más realista para conseguir un papel final envejecido perfecto, muy realista. Hay que escurrir muy bien el pincel para no inundarlo de agua, sino simplemente humedecerlo y podemos ir dejando pequeñas grietas o podemos ir haciendo pequeños pliegues, pero siempre intentando que no queden bolsitas de aire, sino que todo quede muy extendido. Y en el momento en el que añadamos el café por encima, vamos a hacerlo de una manera muy poco homogénea. En unos sitios habrá más cantidad de café, en otras zonas de la hoja habrá menos, siempre buscando, como os digo, un resultado súper, súper realista. Una vez más, con el pincel muy escurrido, vamos a ejercer movimientos circulares arrastrando el café sobre la hoja e incidiendo en unas zonas más que en otras. Incidiendo también siempre sobre las esquinas, que no se nos olviden. Cuando hayamos acabado este paso, vamos a utilizar la hoja de papel de cocina absorbente y aplicaremos calor con el secador, intentando secar la hoja por todas las zonas de una manera homogénea. Una vez que comprobemos que está perfectamente, perfectamente seco, vamos a retirar con un pincel también seco los restos de café. Y como veis, el resultado es perfecto. Hay grietas que han absorbido más el color que otras. Es un resultado muy, muy, muy aproximado a una hoja envejecida con el tiempo. Y yo voy a dejarla debajo de un libro pesado toda la noche para que se acabe de estirar completamente. Una vez que tenemos ya lista nuestra hoja, nuestra hoja envejecida, lo que vamos a hacer es forrar la caja con ella. Vais a utilizar todas las que necesitéis, pero con una de revista, en este caso, con esta cajita que tengo, va a ser suficiente como para forrarla entera. Lo que voy a hacer es marcar todas las caras de la caja, las seis caras, en la hoja. Las voy a distribuir de tal manera que aproveche el espacio al máximo. Y lo único que voy a necesitar ahora es cola para poder pegarlas. Pero en este proceso de pegado voy a distinguir varias etapas y vais a tener que seguirlas al pie de la letra para que el resultado sea perfecto. Primero vamos a aplicar la cola muy, muy extendida sobre las caras de la caja. Voy a hacerlo primero con esta cara superior. Colocamos el papel de manera que no haya ninguna burbuja de aire. Muy estirado. Y a continuación, en último lugar, vamos a volver a aplicar cola para sellar el papel y para poder manipular la caja el resto de nuestra vida, si queremos, para que ese papel se mantenga en el tiempo indefinidamente intacto. Y así lo vamos a ir haciendo cara por cara, poco a poco, incidiendo también mucho en las esquinas, en las aristas de la caja para que todas las zonas queden muy pegadas, muy selladas y encajen perfectamente unas zonas con otras, no haya transiciones raras o feas. Antes de forrar las caras laterales y la parte frontal, vamos a tener que hacer un pasito extra. Vamos a dibujar una franja aproximadamente de 2-3 milímetros, como más os guste, para simular el cierre de la caja, maleta, baúl vintage que vamos a hacer. Y en este paso es donde podéis utilizar o laca de uñas o rotulador indeleble. Yo utilizo laca de uñas porque deja como un acabado más brillantito y me gusta más, la forma de aplicarlo también es mucho más rápida, pero podéis utilizar el indeleble sin ningún problema. Una vez que lo tengamos seco, todo el perímetro, lo que vamos a hacer es cortar en dos piezas esas caras de forro que habíamos hecho con el papel envejecido. Y las vamos a colocar así, separadas un poquito para que esos 2-3 milímetros queden perfectamente a la vista. Y el proceso de pegado será exactamente el mismo. Primero la cola, luego el papel muy bien colocado, sin ningún pliegue, sin ninguna burbujita y una última capa de cola para sellarlo todo, para que ese papel se proteja, nos dure muchísimo tiempo. No os preocupéis mucho si cuando coloquéis la cola en la segunda etapa para sellarlo todo invadís la franja negra. La cola se va a secar y va a quedar transparente, pero no obstante podéis quitar el exceso con un hisopo, con un bastoncillo y ya está. Lo dejamos secar y antes de seguir vamos a hacer algunas preparaciones previas. Necesitaréis las servilletas de papel y el molde para hacer circulitos del tamaño más o menos relativo que queráis y eso dependerá un poco del tamaño de caja que estéis utilizando. Vamos a dar un corte de la dimensión de un radio a todos esos circulitos y esta será la forma correcta de colocarlos. Tres cuartas partes de la servilleta cubriendo las caras, las tres caras y la pestañita que queda suelta de un cuarto de círculo la vamos a replegar sobre la cara que le corresponde. ¿Veis? Es súper, súper fácil y lo único que tendremos que hacer cuando esté perfectamente colocado será aplicar la cola. Nos podemos ayudar de un pincel un poquito más pequeño también porque estas zonas son un poco más difíciles de acceder. y repetiremos el mismo procedimiento para todas y cada una de las ocho esquinas. Mientras estas esquinas se secan vamos a ir con otra preparación y lo que voy a hacer es recortar en una cartulina negra las esquinas de una dimensión de una de las caras de la cara inferior de la caja de la cara donde se apoya la caja. Simplemente tendremos que aplicar la cola y a continuación poner la tapita de cartulina y una vez que se han secado los ocho apliques que teníamos pendientes con un cúter vamos a ir abriéndolos justo para poder abrir la tapa superior de la cara superior de nuestra caja. Simplemente tendremos que hacer seis pequeños cortes abrir la tapa y de esa manera vamos a ejercer presión para poder pegar la tapa inferior mucho mejor. Y este siguiente paso que voy a hacer será opcional. Podréis dejar la caja sin forrar por dentro porque luego os voy a dar así alguna idea al final para dejarla mona también pero también podéis forrarla por dentro con papeles de revista con cualquier papel bonito que tengáis el proceso de pegado será exactamente el mismo que el que hemos hecho para el papel envejecido por las caras exteriores de la caja. Primero aplicaremos la cola luego colocaremos de manera perfecta el papel y a continuación vamos a aplicar una capa de cola superior para sellarlo todo para poder utilizar la caja como os digo indefinidamente en el infinito de nuestro tiempo. a continuación vamos a montar los cierres las eslingas de la caja habrá muchas maneras pero vamos a utilizar en esta ocasión cinco trozos de cinta de raso negra un truquito para rematar bien la cinta y que no se deshilache es utilizar una llamita y al fuego redondear las esquinas uno de los tramos simulará el asa de la maleta vintage y lo voy a colocar con silicona caliente pero podéis utilizar como os digo como os he dicho en la introducción cualquier tipo de adhesivo que os funcione bien y los otros cuatro tramos nos servirán para simular unas eslingas el cierre de la maleta vintage o del baúl colocaremos una gotita de silicona en los cuatro extremos en la parte inferior de la caja sobre la cartulina que será el anclaje de nuestras eslingas y por último vamos a necesitar chinchetas estas chinchetas tienen el clavo por así decirlo demasiado largo y lo que voy a hacer con el alicate es dejarlo más cortito esto será fundamental para que ese clavo no traspase la caja sino que se quede como en la superficie que no traspase el cartón y nos servirán para simular los remaches en total tendremos que disponer de 20 chinchetas y como veis ya lo tendremos listo a falta del cierre en este caso voy a utilizar imperdibles son un poco más difíciles de quitar y de poner pero me parece que quedan mucho más estéticos mucho más bonitos a la hora de regalarle esto a alguien a la hora de presentarle el regalo aquí tenéis otro ejemplo de eslingas que he puesto son dos tramos únicos y he colocado la cinta antes de colocar la tapita de cartulina pero podéis hacerlo indistintamente y hasta aquí el vídeo de hoy mis hermosos espero que os haya gustado muchísimo espero que os haya dado muchas ideas para regalar y sobre todo para que esa persona cuando abra ese regalo no quiera tirar el papel a la basura sino que esa caja también sea un regalo más un recuerdo más algo que cuando miren piensen en vosotros y algo que hayáis hecho con mucho cariño para esa persona especial y para ese regalo especial recordad que vosotros sois muy especiales para mí que nos vamos a ver muy pronto aquí al otro lado de vuestras pantallas en Fasiopatía en el trailer del jueves en el vídeo del domingo y que yo os envío el beso más grande más enorme y más gigante como siempre para todos y que feliz pre-navidad mua 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 mua